Hola, muy buenas noches, hoy es martes 24 de mayo y este es el sorteo número 2946 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche un colombiano tendrá la fortuna de convertirse en un nuevo millonario con nuestro plan de 15 mil millones de pesos en premios o con nuestro sorteo, el premio mayor de 5 mil millones de pesos. Así que muy atentos allá en casa, porque el número ganador del premio mayor es el número 8339 y la serie es la 108. Verifiquemos juntos este número. Número 8339, serie 108. Verifiquemos juntos este número 8339. 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 Verifiquemos juntos este número 8339.